Ya llegaron las nieves de enero Bien bonito, bien bonito, bien hermoso se ve cuando está cayendo la nieve Pero es muy peligroso cuando uno está manejando Bueno, bueno amigos, aquí estamos una vez más con ustedes Llevándoles un nuevo video Y pues acá nos está cayendo la nieve Apenas está empezando Son a las 6 de la mañana Y como pueden observar todo por acá Los carros ya se están blanqueando Y aquí está jugando mi carrito entre la nieve Así es como se encuentra ahorita En un momento van a ver cómo se va a poner Y les estaré llevando más el video más al momento Pues yo estoy listo para irme al trabajo Apenas salí a arrancar el carro y pues así es como ya se está poniendo Apenas, apenas acaba de empezar la nieve Podemos observar cómo viene la nieve de arriba La nieve bien, pero bien grueso Y ya se está empezando a ver acá en la tierra Así es como se ve bien oscuro Por este lado no podemos ver la nieve Donde sí podemos verlo es en el reflejo de la luz Como acá, como acá donde les estaba mostrando Ahí es donde podemos enfocar y ver bien bien lo que Lo que la nieve Este está cayendo Y bien gruesa parece flor Parece algodón lo que está cayendo Bueno pues nos vemos en un momento Y pues ahí les estaremos llevando Toda la información de cómo se va a poner la nieve Aquí así es como Así es Como ahorita está No se ve nada la nieve en la tierra Nomás se ve cuando está cayendo Pero al rato vamos a ver Qué tamaño y qué de grueso cae la nieve Ya se acumuló toda la nieve Y normalmente se pone como lodo Porque como se está deshaciendo al mismo tiempo Esto fue toda la nieve que cayó El día de hoy de la mañana Y pues estaba programado para caer A más nieve Pero luego, luego cambió el pronóstico Y pues este fue todo lo único que cayó Y pues aquí pues les dejo este video Con esto poquito de nieve Por acá Acá tengo Este, un pino pequeñito Mi arbolito, un pino Ahí está cubierto de nieve por ahí Ahí está el otro árbol grande por allá Nos vemos en un próximo video Y pues bendiciones Espero que les haya gustado este video Nos vemos en un próximo video